¡Rompan fila porque arrancan! ¡Es nivelada! Traficzón brinca en la punta y va rompiendo el chute con dos cuerpos. En el segundo lugar está avanzando y encrechendo. En el medio está accionando Jet Argana. En la parte interior de Bruza. En el medio está corriendo el favorito Sol Prospector. El fondo es para el ejemplar que corre por el medio Ferfrona. Y va avanzando por la parte de arriba. Están ya los últimos 850, 23, 2, 5, los primeros 400. Traficzón mantiene la punta, segundo encrechendo en la parte de afuera. Está avanzando, viene con buen paso en la parte de arriba. El ejemplar Ferfrona en el cuarto lugar. Viene moviendo por el medio intratable adentro de Bruza. Sol Prospector, Jet Aragón corre último, gira en la curva 47, 4. La punta la mantiene Traficzón. Vamos quebrando el último cuarto de milla. La recta queda dividiendo. Encrechendo corre afuera. Traficzón se defiende. Encrechendo lo busca. Adentro corre Sol Prospector. 250. Traficzón vuelve al palo. Segundo encrechendo avanzando arriba. La punta la mantiene Traficzón. Defiende la punta. En los últimos 100 metros finales. Traficzón, uno 12, 4. Despega cuerpo y medio. Segundo está avanzando. Sol Prospector gana Traficzón. Segundo cerrada. Fuerin Crescendo. Adentro Sol Prospector. Matra Firfona. Intratable. Matra va llegando de Bru con Jet Aragón. Matra Firfona. 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 Gracias.